Bueno, Emilio han emitido un comunicado un poco expresando el descontento, esta sorpresa por las medidas, las últimas restricciones que ha adoptado el gobierno provincial. Exactamente, el documento en realidad es de los obispos de la provincia de Santa Fe, manifestando, sí, obviamente su disconformidad con esta medida totalmente arbitraria, inconsulta, atentatoria incluso contra la libertad religiosa que hemos conocido el sábado pasado. Sorprende esta decisión, digo, teniendo en cuenta que se habían adoptado los protocolos por parte de la Iglesia para justamente cumplir con este distanciamiento, ¿no? Exactamente, es lo que los obispos expresan también en este comunicado, que se desconoce un gran esfuerzo de las comunidades por el cumplimiento de los protocolos, en orden también a la distancia de vida entre cada uno de los fieles, el uso del barbijo o tapabocas, la desinfección de las manos con el alcohol, la supresión de algunos ritos dentro de la Santa Misa que implican un contacto físico entre las personas. O sea, hay un gran esfuerzo que se desconoce y también se desconoce la dimensión espiritual de la persona. Como en una época tan difícil como la que estamos atravesando, no podemos pensar solamente en la salud física, que también, pero también en la salud espiritual. Y en eso decimos que nuestras iglesias son espacios de salud realmente, donde la gente va a buscar esa salud espiritual tan necesaria en estos tiempos. Precisamente eso es lo que te quería consultar, ¿cómo impacta esto en la gente, en los fieles? Si ya se han acercado algunos expresando esta tristeza de no poder acudir a la iglesia. Y mirá, lo que los obispos expresan es lo que nos expresan los fieles permanentemente. O sea, su tristeza, su desconcierto y el sentirse también estar en medio, porque es evidente que en el contexto difícil de la pandemia, en la cual estamos también, hay una utilización política de la misma, de ambos lados de la grieta. Entonces, como sucede a veces en el caso de los padres que se divorcian en malos términos y los chicos terminan siendo el rehén dentro del conflicto de los padres, acá también la gente se siente que hay un conflicto entre Buenos Aires y Ciudad, Buenos Aires y Provincia. Entonces nosotros no tenemos que parecernos a Buenos Aires y Ciudad, y entonces adoptamos medidas que incluso en el mismo Buenos Aires, en Argentina, son abiertamente atendatorias, como decía antes, de la libertad religiosa, cuando ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había advertido a los gobiernos que las medidas que se tomaran en una situación central y difícil como esta tenían que ajustarse a ciertos parámetros, ¿no es cierto?, de temporalidad, de proporcionalidad, de legalidad, de no discriminación, que en Argentina se han saltado así tan abiertamente y de hecho también en nuestra provincia. ¿Han hecho este comunicado, se han contactado con el gobierno de la provincia, han obtenido alguna respuesta, confían en que esto se pueda revertir? Mirá, nosotros la disposición de los obispos es acatar con una gran confianza también en la razonabilidad de nuestro planteo y que entonces esta medida se va a revertir. Sin duda que siempre la Iglesia está en actitud de diálogo y buscando también el diálogo, no podría ella promoverlo al interior de la sociedad y no ejercitarlo ella, así que eso seguro que está, pero queremos expresar también con toda firmeza nuestro rechazo a esta medida.